Si es el cuento de Blancanieves lo que quieres buscar, descubre la historia que antes tuvo lugar. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Eres tú, mi reina, pero por poco tiempo. Tu hermana dará a luz una niña que será aún más hermosa que tú. Pero te lo advierto, si la niña sufriera algún daño, tu hermana revelará un poder como el mundo jamás ha visto.